Que fui tan subnormal Que prácticamente Al casi acabar el juego Vendí Ah mira la vela Para mi apartamento Vendí todo el equipo Que tenía porque quería comprar otro equipo Y Y la lié Porque Porque no tenía dinero para comprar el equipo Que yo quería comprar y tuve que pasarme El final del juego Sin equipo Que te metas Ah que está tapiado Mierda claro Hostia pues Tengo un problema Ah si que puedo si Ah pues no está tapiado Un sobre sucio Dentro hay una carta y una llave de juguete Ah mira para el metro Juguete de plástico infantil con forma de llave Eso lo he dicho en el metro He encontrado dos potentes y misteriosos artefactos Que parecen ser muy eficaces Para eludir fantasmas víctima La vela sagrada y el medallón santo No solo son eficaces contra los fantasmas víctima En el otro mundo También parecen impedirles Que invadan apartamento Hay que encender la vela Acerca del lugar por el que entran Y su poder se activa El medallón santo parece repetir Si eso lo sé Vale pues ya está Ya lo he usado ya el cassette Ya lo he usado Ya he oído la cinta de Mike Vale Tengo la espada eh Para aclarársela No sé como funciona lo de la espada exactamente Pero vamos a probar Porque si me acuerdo Que la primera vez que hice esto Me la cargué Y me echasteis la bronca Es que está muerta Está muy horror No tío Buah Esta noche Rule 34 Lo de fin tío El downpull El downpull Lo jugaré Después de O después de O después de Creo que hay que cargársela Si no No puedes avanzar No sé cómo funciona la espada A ver Tengo que dejarla a cabo Para poder Utilizar la espada ¿O qué? Tú lo pegas Que no la conoces Está bien No puedo clavarle la espada ¿Cómo se clava la espada? Tío Es que no queda Oye ¿Cómo se lo clavo? Gracias Diana Bienvenida No le puedo clavarle La espada No le pod mehr A veramente No puedo maths Nada A la A la Bien. Ven. Ven. Ya no puedo equipar ahora. Voy a hacerlo lento, lento, lento. No le hagan daño ahí. Mierda. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vamos! Ya está. Ya está, tíos. Ya está. Su puta madre. Que no me... La espada de obediencia no funciona con ella. Ya la he probado no sé cuántas veces. No funciona. Aquí nos quedamos. Hasta aquí. Pero... La guarda también dentro del propio... ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡No jodas! Yo tengo vida, cabrón. ¡Venga, Lin! ¡Ven! 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 Por tanto. Mira... Es que no quiero ir al apartamento. Porque si voy al apartamento... Me van a matar. Quizá hay medicamento. Lo va por aquí o algo. En principio nos está persiguiendo también el pavo. Ahora es que hacemos todo esto. Así que... Drama, drama. Prefiero este que el 3. El 3 sí que me parece que cogieron el concepto de Silent Hill. Y alargaron lo del 1 por fanservice. En cambio... Este no. Este realmente me parece mucho más original. Vale. Me tomo la botellita. Al menos nos curamos un poco. ¡Hostia! 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 ¡Que está aquí! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo correr porque están los perros. Puta. El hijo puta de este también me va a tocar los huevos. ¡No! ¡Mierda! Viene ella detrás mío o se ha quedado allí. Se ha quedado allí. Venga, mujer. Voy a cargar porque me ha jodido del todo. En eso hay una nota. Aquí hay algo pero no hay nada. Siento algo desde el pozo. Falta algo. ¡Ah! ¡Ha empezado Jasper! Vale. Vale. Entonces aquí está el cadáver de Jasper. Y le puedo poner la cabeza. Estupendo. Vamos armando la muñeca, como decís. Hay una vela que me sirve para el piso. Entiendo que no tengo que ir con ella perpetuamente. Así que... Parezco síncope. Aquí. Claro, es que no hay la casa. Que sí. Cinco partes, eh. Puf. Pierna izquierda. Yo os digo, no sé si ir a buscarla. A la tía. A la tía. Porque luego me arrepentiré de no tenerla conmigo. Que el juego me dirá que falta ella o algo. Venga guapa, hasta luego. Oh. Ahem. Música. Tato. Estas no Cool. Yer aprendizaje. Tato. No sirve para nada Vámonos con la antorcha Que el pozo está por aquí Mi teoría es que Walter no murió en prisión Tal vez fuese otro el que se suicidó O eso, o la persona que arrestó a la policía No era el verdadero Walter Sullivan No estoy en condiciones de investigar Lo que ocurrió realmente en la prisión Pero en cualquier caso, Walter no murió en la prisión El hombre del abrigo que vieron era Walter real Hace siete años le hizo algo en ese apartamento Y estoy seguro de que eso está relacionado Con las cosas extrañas que han pasado aquí Pronto podré descifrar el enigma Incluso puede que descubra Que el verdadero Walter anda por aquí cerca El 18 de julio Creo que me la he dejado allí a la pobre Y me da cosa No vaya a ser que por dejármela En un sitio malo Me muera Dinemática del niño No... 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 ¿Solviven? That's what everybody calls me But... I don't really have a name Or a home either No... 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 What about a mom or dad? No... But I never met him a la South Ashfield Heights right after I was born but soon I'll get to see my mom do you know where she is now? yeah, of course right where I was born lots of people tried to stop me but it's fine now it says in the scriptures that I'll be with her I gotta hurry, mom's waiting ok vale, vamos a ir al apartamento a dejar las balas de revólver tenemos todo bien vale velas vale, un ritual una especie de biblia el descenso de la madre sagrada los 21 sacramentos la primera señal y Dios dijo en época de plenitud purifica el mundo con mi ira reúne sucesivamente el óleo blanco el cáliz negro y la sangre de los diez pecadores prepara el ritual de la sangre de la asunción segunda señal y Dios dijo ofrece la sangre de los diez pecadores y el óleo blanco libérate entonces de las ataduras de la carne y obten el poder del cielo de la oscuridad y el vacío engendra las tinieblas rodéate del desespero para el dador de la sabiduría y la tercera señal Dios dijo regresa al origen a través de la tentación del pecado bajo el ojo vigilante del demonio vaga en el caos informe solo entonces se alinean los que respetan última señal Dios dijo se para la carne también a ella que es madre renacida y a él que es receptor de sabiduría si así se cumple por el misterio 221 sacramentos la madre renacerá renación del pecado listo aparcado sí voy a probar a ver si aquí va el medallón no creo que tengo que subir arriba el todo buscar la llave no me acuerdo que tengo que hacer aquí esta parte es la que menos me acuerdo y sé que era un coñazo porque me perseguía el pavo todo el rato entonces no tengo que bajar abajo el todo y ya escaleras no podía bajar así que tenía que bajar como normal es que no necesito que ir directamente abajo el todo y a mí me habéis visto demasiadas veces mola más ver la síncope desnuda voy a resumir todo lo que he descubierto hasta ahora acerca de Walter Sullivan nació aquí en el apartamento 302 de South Ashfield Heights sus padres lo abandonaron poco después y desaparecieron dejando al bebé solo luego lo encontraron y lo enviaron al hospital Saint Jerome fue adoptado por Wish House un orfanato del bosque cercano a Silent Hill y dirigido por el culto religioso secreto de Silent Hill a los 6 años alguien del culto le mostró el lugar en el que había nacido entonces empezó a creer que el apartamento 302 es decir este era su madre cada semana iba desde el orfanato a South Ashfield Heights un viaje bastante largo para un niño de esa edad a veces cogía el metro y otras el autobús estoy cansado el dolor de cabeza me mata mañana seguiré escribiendo claro yo la del 4 no la he jugado porque nunca llegué a esa parte del 4 porque me aburrí tanto de Resident Evil 4 que nunca llegué a continuarlo cuando hagan el remake del 4 ya lo jugaré lo que quizá me ponga a jugar tan bien aparte de los Silent Hill intentaré volver a hacer los Resident Evil porque intenté jugar al 0 y cuando llegué a la segunda parte de la de la mansión me rayé tanto me aburrí tanto con el Resident Evil 0 pero bueno habría que probar claro el de la cocina funciona la camiseta la camiseta del pisionero en el charco de sangre letras blancas vale voy a ir ahí mi apartamento está en el segundo piso y tuve que beber algo que tenía cosas negras oculté la espada con la empuñadura triangular debajo de la cama ese tipo el gordo cogió la llave del sótano la próxima vez le clavaré la espada triangular y el cerdo cogeré la llave vale yo tengo espada triangular no he de ir a buscar tengo la bala de plata y la espada triangular así que los tremendos nepes de las alas vale bien lo hemos conseguido madre mía decirle adiós 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 vale vale espera no me deja guardar el juego ah porque estoy vale vale porque no estaba vale ya está vale ya le doy el generador ya está vámonos y nos vamos a la última parte que son los apartamentos ya ha estado bastante rápido esta zona me he perdido un poco pero porque no tenía exactamente claro lo que tenía que hacer pero bien vamos a volver a... hacerlo intentando recibir tanto daño espero que me den algo para cularme por si no vámonos vámonos vamos mujer deja de estar poseída ya creo que ya solo queda el último que son los apartamentos desde ahí ya vamos al boss final creo espero que me den algo tío para curarme porque si no si si ella está como una cabra supongo que tengo que ponerle una vela y la podré curar voy a probarlo no sé si con una vela podré curarla o no ¿no?